¡Hey! ¿Qué pasa, mis compadres de YouTube? Hoy estamos en un... Hoy no veo un Playground. Bueno, hoy les voy a enseñar cómo hacer un Among Us. ¡Amongus! Bueno, van a tener que hacer un poco de cositas, ¿sabéis? ¡Por favor, ¡carga! ¡Ahhh! ¡Ay, no caiga! Ok, ahora sí. Van a tener que masacrar a este pequeño... ...enverón. Pueden poner cualquier tipo de personaje. Van a tener que quitar la pierna. Todas las sillas piernas. Ahí está. Después de que hayan quitado las piernas. ¡Hey! ¡No se le quita esta pierna! ¡Ay! Ahí está. Espérate. Ahora ya se le quita. Ok. Aquí ya tenemos la base. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Ponte así! Ahí está. Voy a tener que quitar todo esto, miren. Así. ¡Quítenme aquí todo! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Que así quede. Ponen esto. Esto. Así. Ponen así esto. Ya pusieron música. Personas de lo que ellas, ¿no? No. No tienen que ir si se hay un... Lo van a ir si se hay. Está. Lo agrandan así. Y ya te quedaron la forma de una mongoose. No. Esto me les dicen. Así es como te va a quedar. Entonces. Vamos a quitar esto. Esto. Así. O sea, no ven que dice hay. Dice hay. Ahí está. Ahí está. Ya casi terminamos. Ahí está. ¡Oh, mongoose! Ahí está mongoose. ¡Oh, mongoose! Bueno. Ahí está. Así es quedó. Así es quedó. Ya mongoose sin mods. No es mods. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Quítate! ¡Quítate tú! Ahí está. Así es quedó ya mongoose. Ya es lindo, ¿verdad? Sí se está sangrando. No importa. Yo no le viví así. Mira, mira ese. ¿Qué te digo? No puede ser. ¡Auch! Ahí está. Ya casi. Ahí está. Ya yo le viví. Así es quedó ya mongoose. ¡Oh, mongoose! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Pum, pum! Y siquiera lo pueden copiar. Ahí está. Copiado. Copiamos. A ver si nos queda como yo. O no sé. ¿Qué? Segu? pliers. ¿Ahí está? ¿Cómo? Sí. ¡Qué. ok así es que lo